Poin, poin, el sabor que refresca y te da la diversión. Poin, poin, la bebida saludable da color a tu acción. Para ti que eres un peor, una bebida super refrescante, deliciosa, saludable y sin gas. Poin, poin, deliciosa, sin gas, con fruta fresca es mejor. Poin, con fruta fresca que refresca.